Este video llega gracias a Cambia tu préstamo a RebajaTusCuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas Es momento de aliviar tu bolsillo Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo Gracias a Samsung La señora Ana María Choquehuanca que viene a anunciarnos algunas iniciativas que su ministerio, y no podíamos dudar que lo iba a hacer, está tomando para participar en la reactivación económica de nuestro país Cuéntenos por favor en qué consiste esta rueda de negocios que usted se propone lanzar el próximo jueves 2, entre otras iniciativas Buenos días Buenos días, Fernando Como siempre lo he indicado aquí en anteriores entrevistas, incluso cuando estaba en el otro sector, en el privado la problemática grande que atraviesan las pymes están centralizadas en dos aspectos mercado y financiamiento En el tema de mercado, siempre la esperanza ha estado puesta en compras a mi Perú que es un programa que está dentro del Ministerio de la Producción Lamentablemente este se movió muy lento, o las condiciones no fueron muy bien que fueron entendidas por algunos funcionarios del Ministerio en fin, entonces esto fue escalando, escalando hasta que se volvió un problema un problema que no tenía solución se juntaron con las pymes trataron de ver una cosa bajaron hasta el suelo las bases cuando se hizo la primera convocatoria y yo ingresé lo primero que hice fue tratar de que saliera rápido por lo menos esos 188 millones que estaban ahí que era lo único que había entonces sacamos que salga y las bases las habían bajado así que ingresen las puertas muy abiertas ¿Qué significa eso en términos para que el público nos esté entendiendo? En términos de que podían acceder muchas más pymes con requisitos muy a ver muy mínimos digamos y en realidad se trataba de que aquí esta reactivación que tiene que ver con compras a mi Perú tiene que ver también con temas de calidad con temas varios temas pero simplemente por ellos lo que querían era que se establecieran nuevamente los requisitos anteriores que ahí los hemos mejorado un poco y estamos reestructurando todo el programa de compras a mi Perú yo creo que una reactivación tiene que ver sobre todo con rapidez aceleración una dinámica que permita avanzar rápido no podemos estar detenidos en un cuello de botella ni burocrático ni funcional me refiero a los funcionarios o sea si el funcionario no camina rápido y no sabe en qué ruta está siguiendo está de más y ahora que ha cruzado digamos al otro lado del escritorio puede usted estar en la situación de hacer una autocrítica de que en efecto hay una excesiva burocracia que detiene el avance sobre todo después de reconocer además aquí en varias oportunidades que las MIPES son básicamente quienes están moviendo o quienes mueven la rueda productiva del país lo ratifico y lo reitero en el tejido empresarial peruano el 99% es de PYMES de micro y pequeñas empresas al margen de si son formales o no mueven desde donde estén mueven esta rueda productiva y la han seguido moviendo después de la pandemia después de las convulsiones sociales después de los desastres naturales y ahí está entonces estas ruedas de negocio que pretenden a ver si tenemos un mercado de compras públicas que en este momento va a empezar recién a caminar y le voy a poner todo el acelerador tenemos que crear también un mercado de compras privadas y a esto se refería esta rueda de negocios y esta no es la única son varias con todo el presupuesto que hay y con todo lo que alcance hasta el último centavo lo que queremos es generar compras mercado esta rueda de negocios que hacen por ejemplo esta que tenemos el 2 de noviembre esta rueda permite que 20 empresas privadas vayan y compren todas hagan sus compras corporativas para el próximo año y para la navidad en los regalos que tienen para los trabajadores para sus funcionarios en las proyecciones que tienen para comprar uniformes en fin entonces que empresas son las que participan acá son todas las que ofrecen retail merchandising muestras de todo lo que se pueda ofrecer a las empresas privadas solo en este rubro estamos también en otra rueda de negocios en el FICAFEL 4 de noviembre a todas las empresas que hay varias Ana María la sensación la sensación que hay es que en efecto el gobierno está trabajando en medidas de corto plazo no está mal una rueda de negocios de cara a la campaña navideña por el contrario hay que aprovechar la coyuntura y la demanda que habrá precisamente para comprar una serie de productos debido a las fiestas de fin de año el crédito suplementario por ejemplo solicitado y aprobado por el ministro de economía y en el congreso de la república es una medida que de acuerdo a la mayoría de los especialistas y hoy por ejemplo leíamos declaraciones de Diego Zabaleta asesor señor de estrategia de alianzas para América Latina del PNUD él decía en efecto es una medida contracíclica correcta pero el punto es que hay que enfocarlo bien las medidas no pueden ser de corto plazo incrementar el gasto es una medida correcta pero ojo con las medidas a mediano y largo plazo que van a encender realmente los motores más allá de la coyuntura de navidad usted está de acuerdo por ejemplo con la medida adoptada por el MEF dentro de esta medida tenemos 47 millones para compras de cocinas para el MIDIS es lo que hemos podido incorporar o sea yo recién llegaba 47 millones esta vez en ese crédito suplementario y más de mil millones el próximo año que ya tenemos las demandas del ministerio de interior dentro del mismo crédito no 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 eso es algo que se ha trabajado este año y que la demanda ya está solicitada los ministerios ya han sincerado su demanda y esas demandas ya están listas para que salgan el próximo año son más eran 1.150 millones que lo anunció incluso la presidenta sin necesidad de recurrir a otro crédito no 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 sin necesidad de recurrir a otro crédito presupuesto de cada de cada ministerio defensa más de 400 millones Minedu que va a entrar después de muchos años en la compra de carpetas no sé a quién la han estado comprando siempre me lo he preguntado pero igual entonces nosotros sí he estado hablando también con la ministra de vivienda y con todos oye cómo vamos con el tema por ejemplo las casas cómo vamos en lo que se va a generar viene el niño global esas reconstrucciones que luego se hacen esas habilitaciones ahí tenemos que poner el foco y las pymes están muy preocupadas porque dicen oiga tenemos una ley ministra de 40% de compras entonces ¿hay que cumplir la ley? sí hay que cumplir la ley para eso estamos terminando tiene que haber la reglamentación exacta que permita que los ministerios sí tengan que comprar el 40% creo que esa es una medida de reactivación que sí va a permitir poner el foco en lo que significa la compra del mercado vamos a ir a una pausa son las 8.29 pero regresamos para continuar hablando volvemos al tema del gasto público las compras que hará el Estado las inversiones que hará el Estado pero usted más que nadie conoce de la importancia de encender el motor en la inversión privada cómo atraer a los inversionistas cómo incentivar al empresariado nacional a que confíe en los planes que está ejecutando el gobierno para salir adelante de esta recesión yo quisiera hablarle sobre proyectos de gran envergadura y basarme para eso en un artículo publicado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el comercio de hoy que menciona tres temas que le concierne a usted también en su actividad porque tiene que ver con Arequipa y Puno que son regiones que están más particularmente y con la minería Kuczynski dice que desde que él dejó la presencia no se ha movido ni un centímetro del proyecto de Majes número uno número dos que no se ha avanzado en absoluto para llevar gas a Puno e incorporar a esa importante región a nuestra economía y número tres que se ha descuidado que el financiamiento de toda la obra pública viene de lo que paga la minería y recuerda que estamos a punto de ser superados en un puesto número dos mundial como productores de cobre por un país africano como la República del Congo a ver yo lo que quiero dejar bien sentado y enmarcado aquí es que la preocupación de esta reactivación y voy a comentar acerca de estas tres cosas esta reactivación es preocupación constante del gobierno pero sobre todo de la presidenta y fue eso lo que me animó a formar parte de su gabinete porque esa voluntad siempre la sentimos las pymes que somos muy sensibles a eso entonces por ejemplo a ver y aquí hay acciones inmediatas como eso de las ruedas y todo que son inmediatas pero hay también otras a largo plazo voy a entrar al tema de Majes Iguas Majes Iguas o sea han habido decisiones de parte del gobierno regional para ver qué ruta tomar hay mucha discusión acerca del tema en Arequipa bueno yo soy alquipeña y yo veo que las posturas y las situaciones son varias hay una persona por ejemplo que defendía en Arequipa una postura que podía llevar a ser una solución pero que luego entró a Autodema y dijo desde ahí vamos a reactivarlo yo no sé qué pasó pasaron unos días y lo cambiaron porque obviamente las posturas son demasiado hay brechas muy fuertes en eso qué hacemos y bueno el gobernador regional tomó su decisión pero también debo decir respecto a Majes Iguas que la presidenta nos manifestó que era su deseo poder reactivar Majes Iguas y Chinecas en el norte y aquí en el sur Majes Iguas y estoy segura de que una vez que nosotros superemos esta situación que tenemos ahora para que la economía se eche a andar más rápido porque esta no se ha detenido esta ha seguido caminando con todo lo que hemos podido encontrar superando todo lo que dejó el anterior presidente o sea eso fue una destrucción total del aparato estatal y yo se lo puedo decir ahora entonces recomponer esto lleva un tiempo pero definitivamente no podemos dejar de trabajar en el otro lado Majes Iguas tiene que ser una realidad y hay que encontrar la forma de que esto pueda tener una coincidencia y no posturas separadas por otro lado Puno si hablamos de Puno yo también hablaría de Puno nosotros tenemos el FICAFE que le estaba refiriendo el 4 en Puno tengo la entrega una firma de convenio porque vamos a poner a Imarpe en Puno Imarpe para que haga los estudios científicos en el lago Titicaca el 4 de noviembre en un convenio con la Universidad Técnica del Altiplano vamos a ir a ver el desembarcadero para ver cómo está y vamos a mejorarlo en Puno tenemos acciones que tienen que ver con la reactivación hay que trabajar con la Cámara de Comercio de Puno pero también con los pequeños artesanos también con los pequeños productores y el tema de Puno la escalada de pobreza que hay en Puno no es desde este gobierno preguntémonos si seamos sinceros y digamos cuántos gobiernos se ocuparon de las regiones acaso esa ley de descentralización no fue entre gallos y medianoche pero hay algunos hechos concretos Ana María es cierto se han cometido muchos errores y nunca le podremos achacar la responsabilidad al gobierno actual de lo que se ha ido degenerando con el tiempo en el aparato estatal en fin pero lo que uno reclama son acciones por parte del gobierno usted nos está indicando algunas el presidente o expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el mismo artículo que cita Fernando habla por ejemplo de la necesidad primerísima dice de un proceso de reconciliación nacional que no se produce porque todavía no hay un esclarecimiento de lo ocurrido durante las protestas por otro lado se destaca la lentitud en la investigación fiscal sobre ese tema si no nos reconciliamos como peruanos es decir se pueden anunciar mil proyectos en Puno pero va a depender mucho de la voluntad que tengan realmente las autoridades de Puno para poder trabajar con este gobierno para sacarlas adelante lo que yo sé es que por ejemplo la ministra de vivienda está trabajando en Puno con muchas comunidades y en muchas localidades y no necesariamente la ministra de vivienda ha ido y el pueblo de Puno la ha rechazado y no quiero nada mentira porque si están trabajando a través de vivienda y a través de seguramente de transportes también pero yo si tengo la seguridad en los informes que presenta la ministra de vivienda Jania Pérez de Cuellar ella va a Puno y va a con insistencia ¿Es necesaria esta reconciliación? ¿Por ejemplo le daría la razón a Pedro Pablo Kuczynski en esa apreciación? La reconciliación pasa también por la actitud de todas las personas en el Perú porque todos nosotros tenemos que aprender también a escucharnos tenemos que aprender a dialogar tenemos que aprender a reconciliarnos no solamente con lo que puede haber pasado ahora sino con lo que ha pasado a través de los años y estamos hablando de Puno ¿Acaso no tenemos que reconciliarnos con Puno porque fue una zona olvidada? ¿Acaso no tenemos que reconciliarnos con Huancavelica que tiene unos índices tan altos de pobreza? Hay que trabajar en esas zonas y creo que en este momento no se puede hacer todo esto y en cuanto a las inversiones yo lo vuelvo a repetir y lo dicen en la India alfombra roja para las inversiones pero las buenas inversiones con estándares ambientales que puedan ser los mejores que puedan asegurar a una localidad no dañada no perjudicada pero las inversiones tienen que venir y lo que estamos viendo aquí en el país es que lamentablemente por todos estos temas de que hay protestas o algo mire sin ir muy lejos ¿qué ha pasado en julio? ¿Acaso en Cusco no esperaban a los turistas? ¿Acaso no se esperaba que vengan por lo menos recuperar algo? 60% en Arequipa de cancelaciones no podemos seguir así o sea mientras nosotros empujamos el carro yo me siento a establecer unas mesas de trabajo para reactivar a las pymes yo encuentro que hay buena respuesta ¿entonces a quién responsabiliza? ¿en qué sentido? lo que me acaba de decir alfombra roja para las inversiones pero entonces ¿de quién es la responsabilidad? estamos trabajando para eso y creo que la imagen del Perú afuera tiene que cambiar y nosotros nos estamos encargando de ello y es más afuera bueno antes de entrar al ministerio que yo he podido estar saliendo al extranjero todo el Perú no ha perdido digamos esa proyección que tenía siempre de ser un país estable de ser un país que hay que visitar no ha perdido eso perdón no ha perdido eso en toda su voy a terminar en toda su magnitud lo que era antes entonces nosotros no lo hemos perdido todo es que no en el Perú no dicen no, no vayas porque no puedes entrar tenemos ahora un problema también de inseguridad que se ha sumado pero igual estamos tratando estamos luchando porque esto cambie y esta lucha mávila no es una tarea del gobierno central y eso es lo que yo siempre voy a criticar es una tarea de los tres niveles de gobierno donde están los gobiernos regionales donde están los gobiernos locales que tienen que también sumarse a esa tarea de darle seguridad a sus localidades entonces y no solo eso la sociedad civil tenemos que tratar de trabajar en conjunto yo estoy acercándome a la empresa privada para que podamos generar acciones en pro de estas regiones que necesita nos van a ayudar si nos pueden ayudar todos toda la empresa privada quiere salir adelante porque obviamente todos quieren recuperar todo lo que hemos perdido mávila muy bien señora choquehuanga gracias por las explicaciones por su sector hay un tema que ha aparecido ayer que es el nombramiento de un nuevo funcionario que ha sido el señor Javier Blas Veraste Lazo con un nombramiento al organismo nacional de sanidad pesquera y esto lleva una firma suya como decreto supremo contra la presidenta de la república se trata del primer marido me parece de la señora Iparraguirra fuera la compañera de Abemel Guzmán ¿alguna opinión sobre el tema? sí claro y creo que hay que darla mire lo que yo he tratado de hacer en el ministerio es aplicar la meritocracia y lo que yo sí quiero dejar bien aclarado y bien dicho es de que nosotros como ministros recibimos el respeto total de la presidenta ella en ningún momento indica a quién poner a quién nombrar eso no lo vemos nosotros tenemos la independencia total de nombrar a nuestros viceministros a nuestros funcionarios de los pliegos en fin entonces yo he tratado de aplicar la meritocracia y si uno revisa varios CVs y ahí encuentra el de este señor tiene un CV realmente y ahí trabajó en Sanipés trabajó en Iconcitec antes de esto él ha seguido trabajando en el en el en el estado entonces ¿qué pasa? de que cuando la ley no obliga a que él ponga el nombre de la ex cónyuge pone el nombre de la señora que con la que está casado hace muchos años ahora entonces nosotros vemos se filtra hay un filtro para ver si tiene antecedentes penales no los tiene fiscales no los tiene no tiene ningún antecedente tiene una buena currícula tiene la experiencia Sanipés cumple con todo cuando sale su resolución y la y esto sí como es un supremo un decreto supremo entonces lo tiene que firmar la presidenta porque se trata de un pliego se le manda ella lo firma obviamente con mi refrendo va primero mi firma y cuando yo me entero sale esto el día viernes en la tarde en la resolución sábado no se trabaja domingo no se trabaja y lunes yo me entero que el señor ha sido esposo de la señora Elena Iparraguirre que ha causado tanto tanto daño al Perú con el tema del terrorismo ah no esto sí que no justo el señor estaba tratando de entrar ya obviamente a cumplir sus funciones y lo llamé porque Sanipés funciona en otra sede vino y obviamente él no podía quedarse para mí eso es no de ninguna manera entonces al señor se le dijo usted omitió más que todo por omisión porque yo no cometí ningún error más bien fue una omisión de esta persona porque él debió haberlo dicho era algo muy delicado y yo tomaba la decisión que si pese a ello lo recibió no lo recibía o le sacábamos su decreto simplemente renunció si ustedes se dan cuenta de la resolución y las gracias se le ha dado yo no le puedo dar las gracias a una persona que no ha sido totalmente sincera y ahí quedamos se acabó se le ha encargado a la viceministra estoy buscando pero ahora sí tengo que fijarme también en que más allá de todos los filtros que uno pueda pasar hay siempre algo pero yo no sé como las personas le puedan revelar cosas de más de 20 años atrás en fin no sé pero bueno con eso cerramos el punto el señor no ha firmado ningún papel no ha nombrado nadie ni siquiera ha podido terminarse de sentar en un escritorio que nosotros habíamos nombrado pero que eso se terminó inmediatamente muy bien tomamos nota que el señor Verás Tigilazo no será funcionado público por haber omitido no ya salió la resolución el mismo lunes la mandé en el peruano dar información sobre su primer matrimonio como sabemos se llevó a cabo con la señora Elena y para él muchas gracias por su presencia y muy buenos días gracias a usted y felicitaciones por tantos años de difusión de acercar la noticia sobre todas las localidades más alejadas creo que lo que necesitamos es eso difundir las buenas cosas también las otras para prevenirnos creo gracias gracias por estar